Música Estoy en el jardín, que bueno, hoy me estoy enterando que pues yo le decía la plaza del mariachi, la plaza de los platitos o el jardín de los platitos, pero el nombre original, ¿cuál es Toño? Jardín Niños Héroes Es que les quiero decir que estoy en un lugar de tradición queretana, la escenita del placer está en Hochos, Hawk Dogs, Toño, Don Toño Hawk Dogs, Don Toño, ya 35 años de tradición, se dicen muy fácil, pero mira todo lo que mi papá logró Estamos de 2 y media de la tarde a 9 de la noche, de lunes a sábado, pues claro, está la página de Facebook, también estamos en plataforma, tenemos Rappi Uy, ¿qué tal, eh? Hay que estar a la vanguardia Toño, pues muchas gracias, yo sí le voy a entrar, así es que a tu salud Mauricio, ¿cuántos te vas a comer tú? ¿Cuántos? Uno No le creo ¿Por qué no grabas eso de que, cómo lo pediste? Sencillo, soy un hombre sencillo No, eres un hombre mamón No lo vayas a borrar, señorita, ¿a poco no? Señorita, ¿qué opinas? Me reservo el comentario Él va con todo, los Hawk Dogs de Don Toño son con todo Yo no te invitaría a salir con un hombre como él Esos hombres no valen la pena Es que mi novio sí come bien y no es sencillo para comer Oye, ¿cuántos años tienes viniendo? Ah, ya muchos años, mi mamá me traía cuando era chiquita Mi amor, ¿cómo crees? Eres de mi hija, o sea, también mis papás me traían Oye Luis, ¿cuántos te vas a echar? Dos ¿Soltero? También ¿Bailas bonito? No ¿Escribes bonito? Sí ¿Besas bonito? También Miren nada más, aquí pura estrella del rock Es que esto es lo padre de venir a los Hawk Dogs de Don Toño Que te encuentras a gente queretanísima, no queretanísima Si es que si no eres de Querétaro y estás viviendo en Querétaro Ve a Hawk Dogs de Don Toño, ¿verdad? Están bien ricos Qué bonito que te vaya muy bien Gracias Con tus dos coches Ándale, tus dos coches Aquí nomás ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.